Continúa la búsqueda de Jorge Luis Vizcaíno Ballesteros, el hombre de 36 años que el pasado domingo cayó al río Magdalena cuando embarcaba para iniciar un viaje de trabajo a Cartagena. En el sector de Termogalán realizaban las labores de embarque cuando se dio el lamentable hecho. El hombre cayó ante los ojos de sus compañeros que nada pudieron hacer por evitarlo. La versión que nos dieron es esa y pues creemos que es la real, que él se cayó cuando entraba al remolcador. El día domingo en la mañana recibimos una llamada donde nos comunicaban que mi hermano es traviado, que si teníamos alguna noticia. Pero pues de la empresa donde él trabaja, que es naviera fluvial, nunca nos, pues temprano no nos habían comunicado nada. A las 10 de la mañana más o menos recibimos una llamada donde nos informaba el gerente ambiental que mi hermano había tenido un accidente que al pasarse de una lancha al remolcador donde él trabajaba, se cayó y que un compañero lo vio que se hundió. Desde ese momento pues decidimos viajar a Barranca Bermeja e iniciar la búsqueda. Sin embargo han pasado ya cinco días desde que él desapareció y aún no aparece. Mary Vizcaíno resignada por lo sucedido con melancolía recuerda a su hermano y hace un llamado a las comunidades ubicadas a las riberas del río y describió la ropa que el hombre usaba al momento de su accidente. Ya nos preocupa la situación porque los que conocen del tema dicen que en caso de que él se haya ahogado a las 24, 36 horas ya el cuerpo debió haber salido a flote. Él llevaba puesto un suéter azul turquí que tiene un dibujo blanco en la parte de enfrente, tiene un pantalón color khaki, es más o menos de 1,62 de estatura y es de color moreno. Todo el mundo está angustiado por eso necesitamos que aparezca, que aparezca ya como sea pero que aparezca, necesitamos tener noticias de él. A esta hora continúan las labores de búsqueda en el río Magdalena por parte de la Armada y organismos de socorro.